Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Rusia estalló el aeropuerto de Odessa. Las fuerzas de Putin lanzaron proyectiles desde Crimea y destruyeron completamente la pista de aterrizaje de la terminal aérea. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Ucrania continúa recibiendo apoyo militar internacional a la espera de lo que será la arremetida del ejército ruso, que según una reciente investigación del Reino Unido podría comenzar el 9 de mayo. Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU anunció que discutirá la semana que viene las arremetidas con proyectiles registrados el jueves en Cube. Durante la visita del secretario general de la organización, Antonio Guterres, con respecto a ese asalto, en la que ha perdido la vida una periodista, el Kremlin confirmó que se trató de un estallido aéreo de alta precisión de largo alcance. Mientras Ucrania confirma que ya son al menos 900 civiles encontrados en Cube, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos cifró en 2.899 los civiles que han perdido la vida durante las arremetidas rusas. Hoy el enemigo ha arremetido con un proyectil de defensa costera, bastión lanzado desde Crimea. La pista del aeropuerto de Odessa ha sido destruida. Gracias a Dios no hubo víctimas, dijo el gobernador en un video. Casi todos los edificios de la extensa planta siderúrgica de Azovstal, el último reducto de resistencia ucraniana en Mariupol, fueron destruidos por el salvaje bombardeo ruso, según revelaron las nuevas e impactantes imágenes satelitales de Matzar Technologies. Las fuerzas ucranianas y cientos de civiles que aún resisten se han refugiado en los profundos sótanos de la planta siderúrgica. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Tropas rusas se desplegaban por la frontera ucraniana iniciando la invasión rusa a fines de febrero. Algo más sucedió al mismo tiempo en Nueva York. Aumentaron los precios de las acciones de los fabricantes de armas más grandes de Estados Unidos. Muchos llegaron eventualmente a su nivel más alto en años. La guerra es un buen negocio para partes de la economía, históricamente. No significa que los contratistas de defensa lo quieran cínicamente. Conozco a muchos en estas empresas y están afligidos por la guerra en Ucrania como cualquiera. Pero sí, la guerra es un buen negocio para ciertas partes de la economía. Los últimos envíos de armas estadounidenses a Ucrania incluye sistemas como montones de Howitzers de 155 milímetros que no han sido enviados antes, drones Switchblad y Gonch, cientos de transportes de personal blindados que se suman a las jabalinas y stingers ahora conocidos y brutalmente efectivas en los campos de batalla en Ucrania. A veces hablaremos en voz baja y portaremos una gran jabalina. También enviaremos muchas de esas. Las jabalinas son fabricadas en parte por Raytheon, cuyo director ejecutivo dijo el mes pasado que esperan beneficiarse de la necesidad de reponer el inventario. No nos disculpamos por fabricar estos sistemas, por hacer estas armas. El hecho es que son increíblemente efectivos en disuadir y lidiar con la amenaza que los ucranianos están viviendo hoy. Eventualmente tendremos que reponer eso y veremos un beneficio a la empresa en los próximos años. Raytheon y otros siete fabricantes de armas, incluyendo Lockheed Martin, Boeing y Northroom Grumman, se reunieron a principios de este mes con líderes del Pentágono en una reunión confidencial acerca de no solo suministrar a Ucrania, pero también para reponer los inventarios de Estados Unidos y de aliados. No voy a negar que este tipo de conflictos pueden ayudar a ciertas empresas. Es la realidad de la situación, pero también deberíamos estar contentos hasta el punto en que queremos ayudar a Ucrania. Deberíamos estar contentos de tener esta base industrial capaz de fabricar estas cosas con poco aviso, con tanta calidad. La administración de Biden solamente ha contribuido casi 3,5 mil millones de dólares de asistencia militar a Ucrania en los dos meses de la guerra de Rusia, comparado con el presupuesto solicitado por el Pentágono en armas para el 2023, en tan solo 1,2%. Los críticos dicen que el Pentágono y los contratistas podrían usar el conflicto de Ucrania para justificar presupuestos más altos y más ventas de armas. Mi preocupación es que cuando esas armas sean repuestas, ¿será a un costo razonable? ¿Los contratistas sacarán provecho del contribuyente? El miedo relacionado con la invasión rusa de gastar en cosas que realmente no tienen que hacer frente a la defensa de Europa. También hay preocupaciones sobre a dónde van los billones de dólares en armamento. Al cruzar la frontera a Ucrania, los funcionarios dicen que Estados Unidos no puede rastrear las armas ni puede saber a dónde terminan a largo plazo. Una vez que llega a manos ucranianas, depende de las fuerzas armadas ucranianas el decir a dónde van, a qué unidades las reciban, cuándo, dónde se ha almacenado y si es almacenado temporariamente. Depende de los ucranianos el decidir eso, no Estados Unidos. Y aquí están los titulares del diario de la guerra. Rusia está tratando de interrumpir la llegada de refuerzos ucranianos, dice un alto funcionario de defensa de Estados Unidos y puso como ejemplo los intentos de ataque rusos a las instalaciones de energía eléctrica que podrían obstaculizar los trenes ucranianos. Entre tanto, la OTAN envió aviones de combate varias veces esta semana para interceptar aviones rusos cerca del espacio aéreo de la alianza. Comando aéreo aliado de la OTAN dice que los radares de la OTAN rastrearon varios aviones no identificados sobre el Báltico y el Mar Negro desde el pasado martes. Tercer titular, el presidente Joe Biden y sus asesores analizan cómo enfocar la cumbre del G-20 que se va a realizar en noviembre luego de que los anfitriones recibieran este viernes la confirmación de que Vladimir Putin tiene previsto asistir a esa cumbre. Biden, recuerden ustedes, ha dicho que Rusia debería ser expulsada del G-20. Altos cargos de su administración han abandonado los actos del G-20 en los que había delegados rusos. Así están las cosas. Y el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania afirmó este viernes que las tropas rusas están robando las reservas de trigo mientras continúan los intensos combates en las regiones del este y el sur del país. Nuestro compañero Gustavo Valdés, enviado especial a Ucrania, hace el resumen de la jornada. Drama y frustración en Mariupol al no poderse establecer un corredor para evacuar a los civiles que aún están varados. El presidente Zelensky intentó enviar un convoy para evacuar a los civiles sin que hasta ahora se pueda llegar a ese lugar. Rusia continuó los fuertes ataques, incluso utilizando aviones para atacar las posiciones ucranianas. Se reportan al menos 600 personas heridas solamente en los ataques de este día, mientras que en el resto del país, especialmente en la zona este, continúan la fuerte avanzada del ejército ruso que poco a poco parece estar ganando terreno, aunque Ucrania reportó haber podido retomar una población en donde nuevamente onda la bandera azul y amarilla de este país. También Ucrania reconociendo por primera vez que está atacando posiciones del lado ruso. En esta ocasión fue un punto de revisión dentro de la frontera rusa, un cambio de táctica. Quizá más temprano en la semana escuchamos que habían explosiones en un depósito de combustible y en una bodega de armamento. Nadie tomó responsabilidad, pero ahora Ucrania diciendo que sí son los responsables de este nuevo ataque. Y hoy sabemos que una periodista falleció en el ataque del jueves en la noche. El blanco de los misiles rusos parece haber sido una fábrica de armamento, pero al lado hay un edificio residencial. Fue ahí donde se encontró el cuerpo sin vida de esta reportera. Sería la periodista número 23 que fallece desde el inicio de la invasión hace poco más de dos meses. Gustavo Valdés, Lviv, Ucrania. Mariupol es, sin duda, una de las ciudades más golpeadas por esta guerra de Rusia en Ucrania. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.